Hola amigos, soy Raúl de Madera Reclamada Hoy vamos a tratar de afilar este formón Este es un formón Como yo he explicado en otros videos Que han aparecido formones de estos Son formones de lo que digamos de obra Este formón lo uso para colocar puertas Para levantar, para abrir la tapintura O sea, es un formón multiuso Para lo que venga, porque Primero que es una medida que no aplico mucho Porque es de una pulgada y cuarto O sea, esto tiene como 30 milímetros Más o menos Es medio grande, según para qué Por ejemplo, para poner una cerradura Una bisagra o algo de eso Es grande el formón, prefiero uno de 3 cuartos De 20 milímetros más o menos Entonces es un formón Que normalmente queda abandonado En la caja de herramientas Está lleno de óxido Y lo ocupo más como ocuparía Un destornillador de pala que como un formón A veces formoneo igual con él De hecho ahora estoy formoneando Una caja Para poner la piedra de afilar Con la cual vaya a afilar el formón Y lo estoy haciendo con este mismo formón Desafilado y todo Bueno, más o menos se está haciendo el trabajo Y entonces la idea es Bueno, tengo una piedra de afilar Totalmente normal De estas que cualquiera puede comprar En cualquier ferretería Simplemente con esa piedra Y sin ninguna guía Y a mano Y vieja escuela Voy a tratar de afilar el formón Y a ver qué resultado consigo Lo primero de lo que me quiero encargar En el afilado es de la espalda ¿Verdad? La espalda, que es la parte de atrás Digamos Tiene que estar muy recta Esto es importante Porque es lo que vamos a usar Cuando estemos formoneando Digamos Para hacer que las paredes Por ejemplo Si estoy haciendo una caja Queden rectas Entonces si esto no está recto No voy a tener una caja recta No voy a hacer una buena Mortaja Ni nada de eso ¿Verdad? Entonces eso es lo primero Lo otro es fijarse también De que esto esté a escuadra ¿Ven? Que este está Un poquito Este Hay un poco de luz ahí Bueno, no sé si Voy a poner así Entonces eso quiere decir Que voy a tener que hacer Un trabajo de emparejamiento Todo eso lo voy a hacer Con el lado grueso de la piedra La piedra la ha tenido Sumergida en agua Un buen tiempo Igual Ahora le voy a agregar más agua Sobre todo que estoy trabajando al sol Entonces lo importante Es que quede Una capita de agua Encima de nuestra piedra Lo otro importante también Es que no saquemos El polvillo Que va haciendo El afilado Ahora Para la espalda Simplemente me pongo recto Y presiono Con ambas manos Sobre el formón Y voy Atrás Adelante Por toda la piedra Atrás Adelante Por toda la piedra Y nada Al toque Ahí Ya vamos viendo Como va cambiando La cosa Hemos hecho muy poco Y ya estamos viendo Un cambio Así que A seguir No estaba tan mal La espalda Como parecía Atrás Adelante Por toda la piedra Si vemos Si vemos que se seca La piedra Y dejamos de ver agüita En la superficie Pues agregamos más agua También es bueno Tener un paño Para ir limpiando El óxido En este caso Me está sirviendo de guía Yo estoy viendo Que parte Aquí ya estoy bien Aquí ya estoy bien Aquí ya estoy bien Y toda esta parte De aquí Pues me falta Si yo no tuviera El óxido Lo pintamos Con un Marcador De estos Que no se van Con el agua Un marcador interleble La piedra en sí No se limpia Hasta que no termino El trabajo ¿Por qué? Porque se van Desprendiendo partículas Que quedan ahí En la superficie De la propia piedra Y esas son las que Las que terminan Haciendo el pulimiento Entonces Son mi pasta de pulir Vamos a hacer una toma Trata de hacer una toma No se si me va a salir Uy Trabajar aire libre Tiene sus memores ¿Ya? Hago presión Con los dedos Voy Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante No me cargo En esta parte del formón No lo agarro de aquí Siempre en la puntita Que estoy trabajando Atrás Adelante Atrás Adelante Y así todo el rato Voy a cambiar la cámara Del lugar Porque me está Jodiendo un montón Esto En una moradora De banco Pues ya Ya habría terminado Filar el formón Pero bueno Los pobres no tenemos Esas cosas Hacemos así Tampoco es una tarea Que hace Cazarla todos los días Este formón Tiene Dos años La primera que la fila Estoy logrando Casi terminado La espalda Con lo grueso Me falta Ahí adelante Ese pequeño puntito En cuanto logre Emparejar eso Pasaré al fino Lo puliré bien Y ya pasaré Al Lo que nos importa No, todo importa Pero adelante Que es lo que me va Del filo Y el ángulo No sé si es el mejor Trabajo del mundo Pero estoy conforme Así que voy a En definitiva Entonces siempre Uno tiene que ir Hasta donde dice Bueno Me parece que ahí Me sirve Estoy contento Bueno Ahora al otro lado Con la finita Acá ya no precisamos Tantas pasadas Porque enseguida Como ya tengo El trabajo Grueso hecho Pues el fino Va más rápido O sea Se le podría seguir dando No está Pero ya se ve Ese espejo No Tiene ahí Algunas marquitas Pero Al igual También Es duro el acero No es tan malo Bueno Volvemos a la parte Gorda A esto Hay que hacerle Unos agujeritos Para que esta agua escurra No se quede ahí Se los haré Esto ya le digo Hice el sacado Con este mismo formón A horas penas Igual Bueno Se comportó Lo logró Pero No tenía filo ninguno Es este Simplemente Bueno La técnica manual Es la primera vez Que hay filo manual Esto es Bueno Básicamente Se supone que Uno tiene que buscar El ángulo En el que está el formón Y tratar de mantener Luego este ángulo Trayéndolo De acá para acá Creo Haciéndolo Voy agarrando Más Más carrerilla Como dicen Acán Chile Este Se siente ya Un cambio Debo decir Más carrerilla Más carrerilla Más carrerilla Más carrerilla Cuando llega el momento Que digo Ya está Lo que hay que hacer Es quitar la rebarba Simplemente se pone así Unas pocas pasadas Y Ya no hay robar Corta Corta Ya doy En mi cinturón Viejo Este Tendría que hacer Contrapera No hay No sé Ahí pueden ver Mi perito Vamos a pagar Con esta tabla De pino Prensa Moxon Lo afirmamos bien Lo voy a trabajar Con la mano Porque ahí Hace esta No A ver A ver Que tan afilado Está Es pino Que es blando Igual está seco O sea Que tiene ya Una dureza Pero Bueno La otra manera Pero igualmente El El filo Ya ven que Parece cepillo Entra en la veta Como si nada La corre Como si nada Está para trabajar Sin problema Ninguno Este El formón Bueno Básicamente Porque nunca hice Ningún video Pero Yo como saben Soy jovista No Soy profesional Pero me gusta Estudio Y Leo mucho Y tal Pero el formón Básicamente Una forma Una forma Una forma Que es así Que es La que usamos Cuando vamos A devastar Así recto Que es cuando Estamos marcando Para hacer una caja O algo así Y luego Que a veces Van a ver En algunos videos Que se usa así ¿Verdad? En forma Planita Esto es para Limpiar Se dice ¿Vale? Por ejemplo Para emparejar Para que todo Me quede En un mismo De esto Pues yo lo puedo Usar así Cuando tienen Tanto filo Como tienen ahora Claro Hay que ir Muy despacio Yo ahora estoy Haciendo una Demostración Simplemente De filo ¿No? Porque claro En un segundo Levantas un montón De madera O sea Realmente Un formón Con buen filo Es Extremadamente Entra mucho En la madera ¿No? O sea Pero así Ya está Y cuando me metas Muy para adentro O sea Con pedazo Importante ¿Entienden? Hay que ir Siempre como En el En la superficie Así En el filito Buscando Sacarla a poquito Dependiendo De lo que estemos Haciendo ¿No? Pero bueno Así Y va siguiendo La veta Hay que entra Tratando de mantener El ángulo También También lo de la filada O mano Nos sirve para esto ¿No? Para aprender Los ángulos En la madera En la veta Y tal Nos vamos acostumbrando Como a mantener Las manos En un cierto ángulo Con la herramienta Y bueno Y está bueno También por eso A aprender a afilar A mano Me gustó Bastante la verdad Como quedó el formón Este Ya lo verán Usándose en otros videos Voy a afilar Los demás formones Que tengo por ahí De la misma forma Capaz que Chequeé bien Ahora no tenía Por ahí Transportador Esto Para chequear los ángulos El ángulo este Y lo cambio un poco Me gustaría Creo que quedó Creo que quedó No sé Creo que está Este está De fábrica Si está Con el mismo ángulo Está con el mismo ángulo Que De fábrica Pero quedó Como un poco Bombea Acá Como un poco Curvo Me gustaría más plano Voy a ver Si lo logro Luego Un otro ratito más De dale que te dale Pero la punta Está muy bien O sea El filo está muy bien O sea Simplemente Me gustaría Aplanar más Esta parte de aquí Voy a ver Si lo logro Conseguir No sé Si le hace Al esto Bueno Esto es un formón Que tiene filo De fábrica Que es relativamente Nuevo En comparación A aquel Para que vean Un poco Está Haciendo Las mismas Perrería Pues no me entra Se me queda clavado ¿Por qué? Porque bueno Pese a que tiene algo de filo Está Bastante Bien el filo Está con el filo De fábrica Que nunca es igual A cuando lo afilamos Nosotros ¿Verdad? O sea que este Va para la piedra Lo voy a pasar Por la piedra Bueno Ese fue Mi video De afilado De formón Vieja escuela El por qué Este video Bueno Es simple No sé si a ustedes Pasa Pero Estoy un poco cansado De ver en YouTube Gente que ocupa 15.000 máquinas Y 40.000 Cuestiones Para tareas sencillas Que no sé Nuestros abuelos Y padres Y demás Hicieron toda su vida Sin tanta Parafernalia A ver Yo reconozco Que si yo trabajase En una carpintería Todo el día Y tuviera que hacer muebles Continuamente Y tal Tendría una moladora de banco Como tiene cualquier carpintero Con una buena piedra Este De asentar Y una De estas De como esponja Para poner los abrasivos Y tal Que es lo que corresponde Porque así tú afilas Esto a mí me llevó 30 minutos Bueno Primera vez que lo hago Estoy con la cámara Grabando Y todo lo demás Más o menos 30 minutos Afilar el formón Con una moladora de banco Un formón Teniendo mínimo De la técnica Lo haces en 5 minutos Entonces claro Realmente Es el tema Pero Para mostrar en Youtube Para el jovista En la casa Y tal No todo el mundo Puede comprar 7 piedras de diamante 4 de arcansas Y no sé qué más ¿Entendés? Entonces Yo quería mostrar Cómo se puede realmente Afilar simplemente Con la piedra más barata Del mercado Una tablita Un poco de agua Y paciencia Que básicamente Es lo que hace falta Para todo en esta vida Paciencia Este Bueno Este Video No está patrocinado Por el fabricante de la piedra Quiero decirlo Por las dudas Porque salgan a marcar Y por el fabricante de formón Y por el fabricante de nada Todas las herramientas Que tengo Me las compro yo Esto Fue de Madera Reclamada Mi nombre es Raúl Si les gusta Suscríbanse Comenten Denle en like Denle en dislike Y lo que tengan ganas Muchas gracias Por los minutos prestados Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!